Hola, ¿qué tal? Qué alegría que estés con nosotros en este tu espacio, HCJB al oído. Y bueno, Marco, amigos, un hombre muy lindo nos escribe y nos dice que está muy triste, que su esposa tiene varios meses de estar estudiando una maestría, él le ha apoyado en todo, pero lo que lo tiene triste es que ella ya no va a la iglesia porque se la pasa estudiando. Él siente que su corazón se ha endurecido, él trata de hacer devocionales en casa, pero ella ya no participa en nada. Él está muy confundido y no sabe qué hacer. Bueno, mira, yo creo que tenemos que distinguir si es por el ritmo de estudio o la responsabilidad ante lo que tiene que hacer una maestría o es un cambio en todo, es decir, no solamente que no va a la reunión, sino que es un cambio en la relación también. No sé si tengan hijos, pero bueno, en las relaciones familiares. Entonces, creo que si es así, tú tienes que decirle que no puedes sacrificar tanto la relación con Dios y la relación contigo, ¿verdad? Si es por falta de tiempo, bueno, es también solucionable, se puede organizar de una mejor manera, no dejar todo para el fin de semana en algunos momentos. Es decir, no todos los fines de semana va a tener una carga tal de trabajo que no pueda ir a la reunión. ¿Por qué? Porque siempre hay cómo prever y no todos los semestres son iguales. Entonces, ella puede organizarse y puede, quizás si uno un domingo sacrifica, digo, no es problema, pero no todos los domingos. O trabajar en los otros tiempos para que quede ese tiempo de ir al grupo, quede libre. Yo creo que es invítale al diálogo, no lleguen a la confrontación, a los reclamos, no la juzgues, no la etiquetes, no le digas que su corazón esté endurecido. Más bien, ve, si en todos los aspectos tiene que ver algo el corazón, entonces hay que ver qué está pasando. Y si no, pues es como que el diálogo hay que ir buscando la solución y el equilibrio. Creo que hay dos palabras claves que debes hablar con ella. La una es prioridades y la otra es hay que agendar. Si estas son mis prioridades, entonces yo voy a agendar, como Marco decía, agendar, la prioridad no puede ser negociable, la prioridad no puede ser sacrificada y las prioridades deben ser pues Dios, la relación matrimonial y la maestría para que de alguna manera ella tenga un acompañamiento. No puede ser que su sueño de la maestría sea tan, tan importante que se olvide del equilibrio. Yo estoy de acuerdo que estudie, yo te felicito que la apoyes, yo creo que es espectacular que logran sus sueños, es espectacular, pero hay que ver el precio que se está pagando. O puede ir más despacito en la maestría, tal vez en lugar de llevar tantos créditos en la maestría, tal vez podría en lugar de hacerla en un año, podría hacerla en año y medio, bajar un poquito el ritmo y tratar de estabilizar si fuese posible. Yo creo que prioridades, prioridades. Las prioridades nos equilibran en la vida, las prioridades nos enfocan y las prioridades realmente nos ayudan a valorar lo que para nosotros tiene sentido. No vaya a ser que descuide realmente, incluso como Marco dice, la relación, porque eso sí sería grave. Es temporal, no te preocupes, pero si su corazón está cambiando, hay que dialogar. Y hay que orar juntos. Yo creo que eso nos requiere más allá que actitud y corazón. Cuídate muchísimo. Si tienen alguna inquietud, por favor no lo dudes.